Vamos a hablar de la Copa Venezuela porque ayer se disputaron los partidos de ida de las semifinales. Mineros de Guayana venció en casa 2 por 0 a estudiantes de Caracas, mientras que el sorprendente Ureña del entrenador Lulo Salah pudo empatar a 1 ante el Zamora. Nuestro compañero Carlos Bichacón nos trae el reporte de este partido. Este miércoles se jugó en la ciudad de San Cristóbal uno de los partidos semifinales de la Copa Venezuela entre Ureña Sport Club y Zamora Fútbol Club. En su noticiero, Meridiano, aquí están los detalles. El Ureña estuvo cerca apenas al segundo minuto cuando Carlos Castro habilitó a Julio Caicedo y este exigió al portero Graterol que se lució. Sobre el 14 de enero, Eduardo Sosa remató con puntería, pero el canserbero Andrés González sacó la casta. Al minuto 55, Macún cobra tiro de esquina para el Zamora. La pelota al área. Los locales pierden la marca sobre Óscar Hernández y remata. Salva a González, pero allí estaba Hernández otra vez para el rebote y la manda a guardar, poniendo la pizarra a favor del blanquinegro 0 por 1. Al minuto 70, Mosquera ataca para Ureña. Hernández traba su pierna zurda y el principal Herrera lo sanciona con cartulina amarilla. Acto seguido, el capitán Jorge Ignacio González se acerca para reclamar al asistente Urrego. Herrera lo sanciona, lo toma del hombro. El uruguayo se suelta de un manotazo y el árbitro entonces lo expulsa del juego, dejando a Zamora con 10 hombres. Pero lejos de salir del campo, González se quedó en la cancha 3 minutos más. De ellos, un minuto que invirtió en cruzar el campo a lo largo de arco a arco para abandonarlo ante el asombro de los asistentes. Cosas de nuestro fútbol. Sobre el minuto 40, Roballo recibe la pelota dentro del área. Javier Maldonado lo desplaza y Herrera castiga la falta con penal. Cobra el colombiano Julio Caicedo para Ureña Sport Club. Convirtió y empató el partido 1-1 frente al Zamora. Resultado que se mantuvo hasta luego de añadidos 5 minutos de reposición antes de finalizar el encuentro en semifinal de Copa Venezuela. Serie que tendrá la vuelta el próximo miércoles 1 de noviembre en Barinas. Estamos vivos, estamos vivos. El partido fue bonito. Creo que la gente se tuvo que haber ido contenta porque hicimos buen fútbol como lo hemos venido haciendo todo el torneo. El equipo está acostumbrado a marcar en cualquier cancha. Llevamos 31 partidos de manera consecutiva entre Copa Venezuela y torneo anotando y seguramente en Barinas no va a ser la excepción. El resultado nos favorece. Por supuesto uno se va a lo mejor con el sabor amargo de que ya finalizando el partido, ganando de 1-0, ya uno empezaba a soñar con ir a casa con esa ventaja, pero el empate nos favorece. Vamos de local, una cancha diferente, condiciones totalmente diferentes que por supuesto deben de ayudar más a nosotros como locales. Desde el estadio de la Universidad Católica de San Cristóbal para su noticiero meridiano con Polo Niño en la Cámara, reportó Carlos Luis Chacón.